La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la ley que declara héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas al cacique de Iriangén y al cacique Nicaragua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua considerando primero que nuestra constitución política en su preámbulo reconoce el legado histórico de los héroes y próceres nacionales que han sido ejemplo en el deber de honrar a Nicaragua defendiendo nuestra soberanía, el decoro nacional y nuestros valores solidarios. Segundo, que los caciques de Iriangén y Nicaragua, valientes guerreros quienes presentaron batalla al invasor del Imperio Español que irrumpieron nuestro territorio en el año 1523, de Iriangén y Nicaragua, símbolos de nuestra lucha por obtener la soberanía y la independencia nacional. Amantes de la libertad, amantes de la justicia y enemigos de la esclavitud, del sometimiento y del vasallaje que con su valor y sabiduría interpretaron los deseos de su pueblo de vivir en una patria libre y soberana. En uso de sus facultades, entonces tenemos ley que declara héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas al cacique de Iriangén y al cacique Nicaragua. El día de hoy estamos cumpliendo 500 años de esa gesta. Esa gesta que fue un 17 de abril de 1523, hace 500 años. Estos invasores que vinieron a nuestra América, a nuestra Nicaragua, a nuestros territorios, a nuestros continentes, vinieron a ocupar, a robar, a terminar con la cultura de nuestros pueblos indígenas, y se destaca la resistencia en estos territorios de Nicaragua y de Iriangén, que hoy honramos, que hoy recordamos, y hoy asumimos como nuestros héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas. Hoy nosotros estamos construyendo nuestra historia, en esa lucha constante por la descolonización, esa lucha antiimperialista permanente en nuestro pueblo, cimentando nuestra historia en el coraje, la valentía, la lealtad de dos grandes caciques, Díriangén y el cacique Nicaragua, quienes derrotaron a los conquistadores, demostrando que no eran dioses, que no eran ni invencibles, ni tampoco superiores. Ellos son ejemplo del espíritu guerrero de nuestro pueblo. No aceptaron nunca someterse. Nosotros debemos de condenar en altas y claras voces toda actitud imperialista, colonialista y de sometimiento, que por la fuerza de las armas o por la fuerza del hambre pretendan someter a un país libre, soberano, independiente y autodeterminado, porque es el derecho que se han ganado los pueblos a través de la historia. Esta ley que estamos aprobando cobra capital, importancia y es vigente. No es una ley nada más que conmemora la gesta histórica de dos caciques. Es una ley que debe de tronar en los oídos del imperio para que aquí se sepa en altas y claras voces que Nicaragua es antiimperialista, es anticolonialista, es y será mientras haya hijos que la amen, como el general Sandino, como Rigoberto, como Carlos, mientras haya mujeres y hombres que la amen, como Blancaraus, Nicaragua será libre, soberana, independiente y autodeterminada. Por lo tanto, hermanas y hermanos, diputadas y diputados, sintámonos orgullosos de que por nuestras venas corra sangre del cacique de Irianjen, sangre del cacique de Nicaragua, sangre de Augusto César Sandino y eso es lo que nos va a permitir diciendo siempre patria libre o morir. Estamos haciendo un reconocimiento a la lucha histórica del pueblo nicaragüense contra el imperio, contra el coloniaje, contra la esclavitud. Debemos de renovar nuestro compromiso con estos representantes de nuestros pueblos indígenas para seguir en la lucha para mantener a nuestra patria libre, soberana e independiente. No podemos retroceder. Nicaragua, con el ejemplo de Diriangén y de Nicaragua, mantienen los estandartes de lucha por que nuestra nación sea libre y soberana. Ahora pasaremos a la votación en lo general de la iniciativa de ley que declara a los caciques nicaragos y Diriangén héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas. Se abre la votación. Se cierra la votación. 90 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presentes. Aprobamos la ley que declara héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas al cacique Diriangén y al cacique Nicaragua. Aprobamos la ley que declara héroe indígena y al cacique Diriangén y al cacique Diriangén. Juan Cortés, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.